Hola gente, ¿cómo estáis? Yo espero que bien, y bueno, antes de nada, recordad que hago directos en Twitch, twitch.tv-desmo13, y bueno, empecemos el vídeo que hay que hacer cosas. Estábamos el otro día el pana y yo tranquilamente hablando cuando dijimos, hmm, hay ganas de jugar, ¿qué jugamos? Y pensando, pensando, se nos ocurrió jugar al Gear of Iron. Y bueno, pues este es un pequeño resumen de una MP que nos ha salido. Un poco loca, pero bueno. ¡Disfruten! Voy a poneros en situación. Yo juego con Argentina, tremenda decepción por no ver el árbol de foco, y el pana con la Unión Soviética. Los primeros pasos que seguí fue intentar ver lo que había, vi que todo era una puta mierda, y puse a crear mi infraestructura como un pedazo somongol para intentar fabricar más choripanes, y dije, a ver, ¿qué país podemos invadir primero? Dije, me voy a hacer facha y voy a invadir Chile, para ver si así enseñamos a hablar a esos español. Yo creo, dije, a puro choripán aquí se entra, señores. Es que a puro choripán vamos a ir a Chile y vamos a darle choripanes. Y también empecé a crear con boys, porque dije, si no, esto no entra. Y bueno, la cosa fue yendo un poquito lento, vamos a admitirlo. Argentina me parece un país que, bueno, necesitaría árbol de foco. En serio, parado, añade árbol de foco en la tono a Latinoamérica. Molaría más. También empecé a crear la agencia de espionaje, porque es la primera vez que fue una MP con todos los DLC. Y nunca había tenido agencia de espionaje, me resultan curiosas, pero no fue tanto. El pana tenía ahí la Unión Soviética, como ya he mencionado anteriormente. Yo estaba de tranqui, estaba pensando qué hacer. Él iba a seguir una línea un poco rara. Yo dije, yo necesitaría ser fache cuanto antes posible. Y cuanto más mejor, para así poder hacer cosas. Estuve mirando los árboles y sinceramente el de... El socialismo no me gusta. Es mejor el del fascismo. Es la misma mierda. Simplemente que el del fascismo está más cheto, por eso lo decidí. O sea que bueno. Por cierto, este fue el segundo del intento de la MP, porque el pana es medio mongólico y se sale de mi servidor muchas veces. Por favor, funenlo en los comentarios. Es un poquito medio mongólico, pero se le quiere. Funenlo. Para intentar aprovechar un poco las agencias de espionaje, dije, coño, voy a ver si puedo robar algún plano a un país. Y pensando, dije, a países que estén bien. Alemania, Reino Unido, la Unión Soviética. Y dije, bueno, de amigo a amigo se permiten regalos y que le robe la cubertería, ¿no? Y pues, ahí yo tuve un plan magistral para empezar a robar planos en la Unión Soviética. También estuvimos investigando lo básico. Pero bueno, eso no lo menciono porque lo estáis viendo en pantalla, quizás. Pero mira, mira qué bonito. Una red ahí en Crimea increíble. Espectacular. Y ahí es cuando se enfadó y empezó a justificarme guerras en plan, que verga. Pero de todo era un truco para intentar subir la atención mundial. Jaque no sabía yo. Alta competitividad tiene el pan. ¿Sabéis? Es el clásico que tú vas por la calle y te justifica guerras. Pa' que aprendas a no meterte. Después de eso, me estuvo alertando de sus futuras intenciones. Y bueno, me comentó una posible invasión de Rumanía, al cual yo di visto bueno, ya que literalmente me importaba tres pingos. Total, estoy al otro lado del mundo. Básicamente que invada lo que quieras, ¿no? Decidí empezar a probar, tras conseguir una segunda espía, eso de las operaciones. Y dije, bueno, es hora de infiltrarme. De hacer el caballo de Troya. De buscar el clásico obrero de que trabajo y que no. Cosa que me sorprende, que literalmente las agencias de espías, pues bueno, me dio esta un bonus, lo voy alertando ya. Pero es que fue un bonus en plan así yo, que verga. No, no me parece en gran cosa. Me esperaría, me esperaba algo mejor, sinceramente. Pero bueno, está bien, ¿eh? Es tan decente. Metí una segunda red ahí. Estuvimos lo de militarismo, que está bueno. También estuve viendo al investigar eso, que no me di cuenta de que gastaban fábricas civiles, aunque lo señala. Crash o error mío, me estaba quitando capacidad industrial por espías de mierda, que no marcarían la diferencia. Investigamos nuevas armas, nos centramos en la industria expansiva, porque mi plan era expandir a Argentina. Hacer la gran plata. Ahora, aprovechando que la guerra civil estalló, pues dije, bueno, vamos a enviar, probar lo de los agregados. Que por si no lo sabéis, da experiencia. Yo no tenía ni pinche idea. Yo fui ahí a la España Nacional y dije, tomen agregados argentinos. Estos te enseñan a hacer una polenta, un choripán. Te va a ganar un mundial de 40 maneras diferentes. Batallar ninguna. Pero polipán es perfectamente intencionado lo mío. Esto se va a quedar en grabación como meme. Tomen poliespán. Mi pana, tras haber perfeccionado todo metodológicamente y tras que yo me diga la vuelta un poco, pues inicia la invasión de Rumanía. Rápidamente invade un puerto, se mete hasta la cocina y una caballería de la Unión Soviética, pues conquista varias ciudades importantes rumanas. Claramente la IA de este juego deja mucho que desear muchas veces. En serio, mucho que desear. Debería mejorarlo o deberíamos haber instalado el mod de la IA mejorada. Pero ese no lo he probado y no sabía ni nada. También estuve viendo que mi increíble pana estuvo subiendo la tensión mundial un montón de veces. Victoria rápida y decisiva, conferencia de paz y se lo hace títer. Añade más a su esfera, bueno, un punto para él, un punto de apoyo para Manolo, porque Manolo siempre necesita un punto, aunque sea. Iniciamos algunas operaciones y bueno, esas operaciones pues resulta que estuve investigando un poco. Bueno, también sigo diciéndolo, sobre todo para que te den el pequeño bonus en la industria que dieron. Pero en mi opinión yo me esperaba una cosa a mejorar. Bueno, y bueno, poco más se hizo la verdad. Seguía viendo la guerra civil española, un poco como iba. Él me comentó siguientes planes, aunque no me aclaró nada, que luego veremos que... Se volvió un destroyer y empezó una invasión de Chicorlovakia, como podemos ver por un lado. Pero poco más me comentó. Básicamente lo que ocurre aquí simplemente es que... No sabemos por qué el pana empieza a invadir Chicorlovakia, pero queda bonito por Rumanía. Y yo intento hacer cosas que no consigo porque no tengo sinceramente poder político. En este punto de la partida me quedé un poco empanado y un plan increíble. Pero podía apreciar el perfecto pene que estaba creciendo la Rumanía. Y bueno, pues también veía la liada máxima que se había montado. Y eso sí, me gustó bastante, vamos a decir. También me estaba viendo que la guerra en plan iba a acabar. La guerra civil española dentro de nada. Y que me iban a quitar los enviados de ahí. Y envía algunos ahí a la Unión Soviética. Estaba sin equipamiento porque, bueno, estaba construyendo muchas divisiones. Y también estaba aumentándoles el tamaño. O sea que era cosa normal. Y empezamos a producir equipo de apoyo. Para así poder garantizar un suministro más o menos fiable. Inglaterra se enfadó también a decir mucho. Y los otros países, miembros de los aliados conmigo por enviar enviados a España Nacional. Y a la Unión Soviética. Y por nuestra increíble falta de materiales. Porque era el choripanes e industria. De polenta, pues me quedé sin dinero. Luego tenemos aquí a la pinche Unión Soviética en guerra con todo. Que se le unió a China a la guerra. Al Pana. Al Pana se le unió a China a la guerra. En plan, en la Unión Soviética estaba código F. Tuve que enviarle y todo convoyes. Porque es que no tenía para que le llegaran mis pinches armas que le había prestado. Yo no conseguía terminar de ser facha. Y la verdad es que me estaba agobiando. Y a Rumanía le creció un pinche pene. En serio, Rumanía tiene un pinche pene. Y ya es que ya dije, España Nacional gana incoming. Como mucho le quedan dos años de esta guerra. Todos se enfadan conmigo. Tengo poder político negativo. Y bueno. Esto fue la primera parte, gente. Sé que es cortita. Sé que es una mierda. Espero que os guste. Siento ser tan retrasado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.